Para restar o sumar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre esta diagonal primero, 2 por 7, 14, baja el menos, ahora 5 por 2, 10, ahora los de abajo, 5 por 7, 35, ahora arriba la resta, 14 menos 10 es 4 y abajo el 35. ¿Se podrá simplificar esto? O sea, ¿habrá algún número que los divida a los dos al mismo tiempo? No hay, ¿verdad? Por ejemplo, arriba el 4 solo se puede dividir entre el 2, pero 35 no se puede entre ese 2, por eso ahí queda.